En el marco del encuentro de ministros de justicia que se adelanta hoy y mañana en la capital de la república, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que en el contexto de la jurisdicción para la paz habrá una restricción efectiva de la libertad para los miembros de las FARC y que los delitos de lesa humanidad no serán amnistiables. Freddy Nara. El presidente Santos le dijo a todos los ministros de justicia de todo el continente que llevaran la noticia a sus respectivos países de que en Colombia muy pronto se firmará la paz y también se refirió al polémico tema de la restricción efectiva de la libertad para los desmovilizados de las FARC. Señores ministros, señores procuradores, señores fiscales de las Américas, lleven a sus países la buena noticia de que si todo marcha según lo pactado, en menos de seis meses todo nuestro hemisferio será una zona libre de guerras y de conflictos armados, porque la paz de Colombia será la paz de toda la región. Y cuenten también que logramos ponernos de acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia transicional donde no habrá amnistías ni indultos para los delitos de lesa humanidad y los graves crímenes de guerra y donde los responsables tendrán sanciones con restricción efectiva de la libertad y cumplirán además funciones reparadoras y restaurativas. El presidente también dijo que para que esta paz en Colombia fuera efectiva tenía que restaurarse a las víctimas y que por eso ellas son el centro de los diálogos de La Habana. Se coloca por primera vez el derecho de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la no repetición en el centro de la solución de este conflicto. Y lo hicimos porque teniendo tantas víctimas durante tanto tiempo, colocándolas a ellas en el centro de la solución, que se sientan que son las principales protagonistas de esta reconciliación, es la forma más efectiva de establecer una paz estable y duradera. La Organización de Estados Americanos, a través de su secretario adjunto, Néstor Méndez, reiteró el apoyo al proceso de paz y particularmente al acuerdo de justicia transicional. La Organización de Estados Americanos mantiene su firme compromiso de seguir acompañando a Colombia en sus esfuerzos para la construcción de la paz, como lo ha venido haciendo durante los últimos 11 años a través de la misión de apoyo al proceso de paz. Dicho compromiso también ha quedado plasmado en varias resoluciones de la Asamblea General de nuestra organización. Los aliento a continuar dichos esfuerzos, a pesar de las dificultades con las que se puedan encontrar en el camino que aún hay que recorrer para el logro de tan anhelado propósito. El presidente Santos reiteró que la firma de la paz debe hacerse antes del 23 de marzo de 2016. Desde el centro de Bogotá, Freddy Naranjo, Noticias Capital.